Voy a ir de esa vida a hacer las cosas que no podía hacer ayer Porque vieron que tuve que recoger a la niña Y bueno, hoy voy a continuar haciendo las compritas de la semana Y pues así ando, vean, puse unas botas y otros leggings súper sencillos Porque afuera está súper frío Así es que buenos días a todas mis hermosas y nos vamos a ver por allá afuerita, ¿ok? Y ya se está desayunando en Starbucks Pero tienen música aquí, así es que no puedo grabar por mucho tiempo Estoy preparando que me llamen Tiene una bonita vista, ¿verdad? Se mira para afuera Y este Star Wars está más cerca que el que yo voy Pero como yo siempre hago con la maica Así es que ya es Pero me dije un ratito, Bellas, que es un mes de desayuno Bellas, déjenme contarles que compré esta bebida por primera vez porque la vi ahí Y está delicioso, me encantó Tiene que engordar bastante porque está súper rica Hola Bueno, Bellas, ya salí de ahí De desayunarme Quería desayunarme temprano Y no quería andar con esto un poco así Me vino súper bien esa bebida porque ya se me quitó el frío Esta bebida es calientita Pero la verdad no sé ni siquiera lo que es Si el chocolate o el café o qué será, no sé Pero sale deliciosa Nada hermosa, déjenme yo cojo el bus Para seguir nuestro recorrido de este día hermoso Ok Bye Bye Estoy viendo las altribillas Estoy buscando algo Unos sacapuntas para los niños Porque todo lo día es un relajo Que no tienen punta los lápices Unos sacapuntas para los niños Unos sacapuntas para los niños Todo esto Estas ollas son súper buenas, Bellas, vean Se tapan súper bien Pero la mía de la cuadrada no es de la redonda Pues yo no la veo Yo estoy lavando Vienen a hacer las compras Mami No 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 Llegué de hacer las compras del mercado Y dejé todo allá tirado bien Y salí a la barco bien Recogí los niños de la escuela Y los vienen para acá Ya las ropas se están secando Tengo algo ¿Quieres algo de ahí? ¿Quieres algo de ahí? Fui a $2 Fui a $2 Bueno, miren De uñas Estas son mis uñas favoritas de toda la vida Estas que se ven así Que traen esos puntitos en la orilla Son mis uñas favoritas Yo las amo Encontré estas Y por el color Me las agarré Pero todavía no sé si me queden Porque se ven como pequeñitas Ahí ustedes ven Pero me encantaron Me encantaron De como quiera ya Y miren Estos smartes No los pude dejar Miren Que lindos Hermosos Estos es más El smart Un billete blanco El blanco es A mi me gusta Bueno, ustedes saben Que me gusta mucho el blanco Cogí este Que este es brillo Para Para diseño Miren este color Que está súper Rarísimo Es gel Y cogí Este otro Nice Esto con esta cámara Cuando ya no quiere enfocar Hay que dejarla Ok Esto fue lo que agarré De uñas También agarré El glue Para pegarla Porque esta no traen Ellas no traen Pero En el dólar Son muy buenos Ok Dime Toma papi Ya tu esto Oh, tu papá Me subió la ropa Ok De maquillaje Compré este lápiz Que es un delineador Para cuando se va a poner El labial Así como rojito Cogí este polvo Porque ya ustedes saben Que el polvo Que me cogí Para cuando no me quiero maquillar No me funcionó Me quedó muy claro Este para hacerme Las hijas Chiquillas Vean Y esto Que yo lo utilizo Para iluminar Lo voy a destapar A ver Cómo se ve Un 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 odeto Que siempre Yo vivo comprando Esto y se me desaparece Miren bellas Cómo se ve el iluminador Qué hermoso Estos iluminadores De LR Girl LR Color Son Súper lindos Miren qué color Más hermoso Díganme ustedes Si eso no está lindo Esto está hermosísimo Ay yo los amo Mis favoritos son Ok Entonces miren Compré Cepillo para los niños De estos que vienen De los superhéroes Trajeron tres En el Dollar Tree Compré Estas toallitas Higiénicas Yo la utilizo Cuando voy al baño Me paso una Siempre la compro En el Dollar Tree Porque son un dólar Y traen bastante Agarré Esto sacapunta Porque Los muchachos Siempre aquí Arme Que no tengo Sacapunta Que toque el otro Encontré Porque Dejame tranquila Yo voy a ir para allá Pero con la correa Porque yo te di a ti Tu comida Y te lo dije Que no me estuviera Pidiendo más nada Estas toallitas Bellas Niñitos Déjame taparlo Con señal Ok Viene Viene Este tamaño A ver Si se ve Este tamaño Y este otro Y el grande Este Así viene Este lo compré Para pegarlo No sé dónde Pero miren Así un arbolito Súper lindo Me gustó Cuando lo vi Me gustan Esas cositas Así Esto lo compré En una Lina Y sencha Y también Todos esos pinchos Por un dólar Con 29 Trae 96 Pincho Ahora si va a haber Mucho pincho Eso fue todo Lo que compré Ya También me compré Estas Las Solution De los contactos Lo compré En el riding Salieron a 3.99 Y la segunda Te salía A mitad De precio Me fue Súper bien Con esto Yo siempre Lo compro En el familiar Pero porque A mi no me queda Familidad Acerca Solo cogía Ahí Veía una de ustedes Me dijo Que como ella Que yo hacía Para ponerme Las uñas Y vean Vean Es súper fácil Lo que uno Lo más que ustedes Tienen que hacer Es limar La uña Para quitarle La grasita Que tiene Nuestra uña Natural Para que así Se pueda pegar Bien la uña Si ven Ustedes La La guayan bien Con una limita Luego Con la uña Te vayan a pegar Y fue la que yo me voy a pegar Salieron muy chiquitas Las que compré En el Donald Tree Lamentablemente Cogen la uñita Y le ponen El blue Y nos la pegamos Esta no la va a durar mucho Porque Al no servirme Se van a pegar Se van a pegar rápido Yo cojo un wiper Para hacerme La presión Porque no me gusta Que se me pegue El blue En mis uñas No me gusta Eso para nada Digo el lodeo No me gusta Sentir la sensación Esa del blue Y voy a verla limpio ¿No voy a calentar la comida? Estoy calentando Que eso no va a durar mucho Porque se me va a pegar Bueno bella Vamos a mandar los saluditos De esta noche Aquí con el ñaño Alba Torre Te preguntan ñaño A ti Que cuando tú vas a tener Otro baby Le mandamos besos Alba Y muchos abrazos Si le mandamos besos ¿Cuándo tú vas a tener Otro baby Venga Pues le mandamos besos No di papi Mosquera no va a tener Más baby Porque yo Yo tengo Más baby Ok So Yo llamo Cuando tuve a Samuel Yo me preparé Para no tener más niños Soy él también Él no puede tener babies Él va a tener que conformarse Con sus sobrinas Bellas y hermosas Ah Liz Liz Y mi dulce encanto Nos dice Que por favor Le diga Cómo hacemos Los espárragos Y cuando yo los haga Le voy a mostrar Pero no sé Maybe mañana Porque ya hoy Yo no voy a cocinar Yo estoy súper cansada Me voy a comer Le mandamos saludos También a Daisy Vargas Saluditos hermosura Gracias por tu gran Gran apoyo Y también le damos Las gracias A Liz Y a mis dulce Encanto Por su apoyo Incondicionar Aquí en el canal Ay No voy a dar besos A Karinita Karinita Y a Kiara Vargas También le mandamos saludos Yvette Dice que Yvette Dice que ya Compré carro Que ya Pero es que todavía Me da la licencia Es para enero 25 Todavía no puedo Hay que esperar Lamentablemente Pero te mando Muchos saludos Y muchos besos Hermosas Hermosa Bella Angie Ruiz Dice que Cuando yo voy a hablar De Michael y Nancy Pero yo no sé Que ustedes quieren saber De ello Tienen que decirme Que quieren saber Para ello decirle Porque ya yo Hablado de ellos Mi bella hermosa A ver Que ya quiere saber También Mira Hubieron 3 4 3 bellas Que me comentaron Sobre eso De lo de Uber Diciendo No que Yo Eli Dice que ya Le va súper bien Con Uber Y que nunca Tiene ningún problema Pero Yo quiero saber Donde vive ella Para ver Porque yo vivo Aquí en New York Y la Uber Está por todas Partes del mundo Yo pensaba Que solo En la mera Aquí Así es que Primero Tenemos que saber Eso Y también Yo Yuderca Yuderca Hernández Y Inocencia Pueyo Nos hablaron Sobre eso También Que tuviera cuidado Yuderca 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 Ah no 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 Yadir Hernández Nos dijo Que Hay personas Que hackean La Como que hackean La app De Uber Pero Y yo Y yo De sentar Esa aplicación No la voy A instalar Porque me da miedo De que se me haga Una cúcar Máscara Por eso no le hubiera enseñado Pero a mí no me dejaba Más de dos Y vamos a mandar Un comentario Y les damos Las gracias Nada Yo voy a dejar Este videíto Blog Aquí No me voy a acostar Ni nada Pero Siempre se me da La una a la madrugada Editando Y no No Ya estás acostada Estoy acostada Pero tú sabes que Yo me quedo aquí Me entretengo En una película Y eso Y luego terminamos Tarde No vas a dormir Entonces Pero que ya me duermo Baby No tengo que ponerme Editar ¿No entiendes? Sí que ya No voy a acostar Pero estás acostada Que no me voy a acostar Y tú dices Que no me voy a dormir Así es que nos vemos Mañana Chiquillas Bellas Mañana Vamos a grabarle Otro videíto No sé Ni de qué Pero Siempre aparece Algo que contar Así es que Si tienen alguna pregunta Me la pueden dejar En los comentarios Pero Eso de Uber Sea o no sea bueno Yo no quiero saber De esa compañía No me vuelvo a meter En eso No No, 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 no Bye Las amo a todas Y les doy las gracias Por ver este videíto Hasta aquí